Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Estoy de regreso hoy con la gran final, el episodio número 8 de la segunda temporada de Drag Race Holanda Hemos llegado al final de este ciclo, la verdad que en general me dejó muy feliz la temporada Creo que fue muy superior a la anterior y ha sido una de las más buenas del año Ya que los Runways han estado espectaculares, han tratado de innovar un poco En la forma en la que llevan el formato, sobre todo el episodio de hoy fue prueba Fue asiente de eso al hacer la final en un estilo bastante diferente a como normalmente vemos en Drag Race Suscríbete, comenta que siempre te contesto, comparte, regálame un like y comenzamos inmediatamente Como les comentaba pues este año si se dieron cuenta manejaron las cosas un poquito diferente El orden en el que se hace todo y yo de verdad que lo super agradecí En el jurado parte de este lo conformaba la ganadora de la primera edición Envy Perú Creo que es primera vez que está en el panel de jurados una reina a la que literal va a entregar Que más allá de salir a entregar la corona y el cetro y bueno pues más allá de eso sale también a formar parte del jurado Algo que creo que es válido Fresh se veía de millones una vez más muy compenetrado con las chicas Y tuvimos casi al mismo inicio del episodio el último Runway de cada una de las competidoras La primera que va a hacer el Runway es Yusiku Tour porque como ustedes saben es la primera que se fue a casa Yo creo que se veía bonita, estaba bien, al final ella tampoco tiene por qué esforzarse tanto Cuando está yendo a representar literal a la primera que se fue a la verga El pelo estaba bien, el maquillaje también estaba correcto El look me gustó, me gustó mucho Pero el material que escogió obviamente se supone que sea así Pero también no es ya como que qué material voy a utilizar Sino cómo se va a ver en cámara Y parecía una cosa estrujada, aplastada, machucada Yo la verdad no sé si puedo halagarle tanto la pieza pero en general se veía correcta La segunda Reggie V porque como pueden ver pues se hizo en el orden de eliminación Sale pues bueno también con un look un poco parecido, un poco similar al de Yusiku Tour Con la diferencia de que Reggie V salió con una peluca pues un poco más como que salida de la caja Acabada de alisar, no se veía muy enriquecida para una gran final El maquillaje muy bonito, estaba glam, estaba un poco también oscuro pero muy femme fatal Se le vio bastante correcta El outfit muy parecido al de la chica anterior pero en un color más intenso, más oscuro Y estaba un poco más elegante en comparación con el de su compañera anterior Sobre todo por el trabajo que le hizo el corsé de este vestido Pero en general se veía también correcta igual que la anterior No quiero ser una hija de puta pero Love Masisi no me gustó nada No me gustó el maquillaje, no me gustó el pelo, no me gustó el look Las botas no tenían nada que ver con el outfit Encima de eso vuelve a salir con estos inflables que yo no sé que tan llamativos se me pudieran a mí hacer en una pasarela Al menos que de eso vaya la temática Pero bueno, ni modo, es lo que hay pero creo que en general fue mi look menos favorito de todos Ivy fue para mí la favorita que tuve Creo de que al fin la vi pues digamos que como quizás todos esperamos verla en la temporada El maquillaje estaba correcto, el pelo estaba muy exquisito Me gustó mucho porque sí, era una chaqueta y ya Pero se veía muy editorial, muy fina Estaba dándolo todo, además tenía concepto Todo el outfit como tal pues representaba lo que es su nombre Por eso la chaqueta estaba llena de ojos Y con la V o V corta como muchos le conocen en el cinto del look En general también los zapatos buenos, muy bien, estaba bien, estaba correcta No sé si tampoco algo muy de final pero cumplía The Countess sale vendiendo casi una pieza idéntica a la primera y a la segunda chica A Juicy y a Reggie Con la diferencia de que ella lo llevó más al cabaret, al burlés Pero sí en la construcción era un look bastante similar Nada diferente a lo que ya sabemos que ella da Estaba correcta, cumplía Me gustó mucho pues los materiales que utilizó Sobre todo la pieza de la cabeza Estaba muy fina, muy elegante Vuelvo y repito, muy cabaretesca, muy burlesca Pero no sé si quizás era lo que yo esperaba de ella Yo tenía la esperanza de que esa niña para el rongo al final me iba a volar la peluca Es como que empezada la temporada salió dándolo todo Y fue perdiendo poco a poco, semana a semana Esa entrega, esa capacidad Esos looks icónicos a los que ella ya nos tenía acostumbrados Pero bueno, en general ya le valdrá madre Porque igual está allí solo para cumplir con el contrato y que no la demanden De Tabitha me gustó el pelo El maquillaje estaba ok El look estaba muy hermoso Eso es algo que yo quizás sí utilizaría para una final Adoré que por dentro el vestido fuera un amarillo fuerte Amarillo pollito Me encantó el rosa Para la parte exterior del look La cola la amé Adoré su perra cara Ahí pues bien plasmada Impresa sobre la tela Muy al estilo pop art Muy Andy Warhol En fin, súper icónico Me duele que ella pues no utilice cuerpo Se hubiera visto espectacular Con unas buenas caderas Pero nada Hay que aceptarle Si ese es su estilo Y ese es su drag Pues nada ¿Quién soy yo para criticarle? Pero pónganse a pensar lo icónica que se hubiera visto Con una figurita de reloj de arena El look de Keta Minaj también fue muy bueno Amé su pelo Su maquillaje En general el outfit no tenía tanto Pero se complementaba bien Ella se encargó de traer mensaje Escrito debajo de la salla El look en general pues estaba futurista Vanguardista Estaba bonito Pero si tú desmenuzas Empiezas la propuesta Es como que quizás No había mucho que tomar Más allá de que bueno Uniendo todo Si había un sentido Un mensaje Y si se veía atractivo Muy moderno Si se dieron cuenta Pues esto también fue como una especie de reunión A cada una se le hizo una pregunta muy breve Muy corta Pero por lo menos tuvieron un tiempito más de cámara Y bueno pues entonces Fred anuncia Que el último reto Que van a tener que hacer Las tres finalistas Vanessa Vivaldi Y Miley Lupuni Es estar siendo parte De un videoclip Para una cantante De allá de los países Aquellos hondureños Y bueno pues entonces Ellas van a tener que componer Escribir, cantar, hacer coreografía Y aparecer también en el videoclip Este videoclip La canción fue Meh Pero como quiera que sea Es un tema bailable Es un tema que se disfruta Que se agradece Creo que las tres se veían exquisitas Amé porque se veía Que era un video bien producido Que por lo menos se gastaron el tiempo Y el dinero para crearlo No fue algo ahí de estudio No fue algo en el mismo runway Se ve que hubo pues Como que ganas De hacer algo distinto Elevado Muy fino Muy bonito Muy contemporáneo Pero que al mismo tiempo Gritara Gran final Adoré la participación De Vanessa En ese reto En específico Y también Me gustó mucho Miley Lupuni Vivaldi Creo que se me quedó Un poquitico apagadita En esas instancias Pero en general Muy bueno El capítulo también Fue bastante emotivo Creo que entre las fotografías Que le sacaron a cada una Más lo que cada quien habló Vanessa una vez más Contando todas estas historias Que te derrumban El corazón Sobre lo que pasó Después que se operó La relación con su padre Que la perdió por un tiempo Hasta que la recuperó Creo que todas Todas tuvieron cosas Muy hermosas que contar Pero creo que En experiencias de vida Definitivamente Vanessa Es la que más Ha entregado Este año Sobre todo Para el que no conoce mucho De cómo realmente Es vivir Como una mujer transgénero Y bueno Pues entonces Para el runway final Cada una desfila Vivaldi Por supuesto Como siempre Pelo y maquillaje Que se le puede decir Nada Icónico El look estaba muy bien Estaba correcto No sé si hubiera Utilizado esas botas Para una gran final Donde estoy a punto De que me coronen Creo de que Todo el vestido Estaba muy bonito Uy se me cae esta verga Creo que todo el vestido Estaba muy bonito Creo que estaba Con muchas propuestas Vanguardista Moderno Una obra de arte Mezclada con Haiku Tour Me gustó Sentí Encontré Ayer Aprecié La referencia Vi que el jurado Prácticamente Como que No le gustó Mucho No sé Que querían A mí lo que Si me falló Estoy de acuerdo Con Perú Es que se me hiciera Algo en esta mano Para que complementara Todo Porque fue lo único Que dejó al descuido Y los zapatos Creo que también No me fueron Como que muy de mi agrado Pero en general Esta niña se veía De millones En el caso de Marilu Puni El pelo estaba muy bonito Me gustó De verdad que Había propuesta El maquillaje También Muy especial Oscuro Llamativo Ella tiene una cara Perfecta La verdad Lo que se ponga Se le va a ver bien Y en el caso del look Estuvo correcto Sin embargo Para mí De los tres Fue el que menos Me gustó Lo hallé Muy como que Desprolijo Descuidado Sobre todo Cuando ella se daba La vuelta Es como que Se veía estrujado Arrugado Se veía maltratado Como que estaba Dentro de una caja Metido Estaba bonita La propuesta Pero no era Tampoco Como que Ese gran look A mí Particularmente No sé Me gustó Pero no fue Que me voló La peluca No lo vi Para la final Si yo tengo Que decir De las tres ¿Cuál fue La que menos Te gustó? Marilu Puni Y bueno Terminamos Con Vanessa Mucha propuesta Puro arte Fina Elegante Muy de época Pero al mismo tiempo Super futurista Porque al utilizar Entre el dorado Más los cortes De los paneles De tela Y todos los elementos Que utilizó a su favor Se veía espectacularmente bien Puro brillo Toda dorada Cubierta de punta cabo En color oro Me encantó que se haya rapado Me encantó de que se haya atrevido A irse fuera de la zona de confort Ella obviamente fue para mí La que nos despelucó En esta pasarela Lo único que me hubiera gustado Quizás La salla En la parte frontal Que hubiera quedado Un poquitico Más Al piso Porque se veía Como que le quedaba Un poco corto Pero muy magna Muy épica En general La dueña de todo Y bueno Llegamos al momento En el que hay que eliminar A una de las competidoras Y ellos deciden Que la que no va A tener Una última oportunidad Por tratar de arrebatar La corona Es Vivaldi Yo brinqué Salté Estoy muy de acuerdo Ellos lo justificaron Con la juventud Yo no creo que tenga que ver Con la juventud Hay gente que ha ganado Con menos edad Que Vivaldi Como por ejemplo Acuaria Vivaldi Si estaba Muy entera Muy segura De sí misma Ella tiene buen maquillaje Buena moda Muy creativa Espectaculares Sus pelos Pero creo Que como bien dijo Envy Le falta quizás Personalidad Y más entrega Para demostrar De que ella puede Llevar esa corona Muy en alto No solo por todo Holanda Sino por el resto del mundo Y además Yo creo que tampoco Hubiera sido nada justo Porque la chica Vivaldi Repito Rompió las reglas O para mí Ahí no había espacio A la posibilidad De que ella pudiera Llevarse Ese premio Queda así entonces Miley Lupuni Contra Vanessa Van Cartier Y tienen que hacer Este tema Súper icónico Cuando yo vi Que esa era la canción Yo dije Ya Vanessa ganó Porque Pájara Que se respete Que conozca el mundo Del transformismo Del pageant De los concursos Sabe de que eso es Una canción Muy de concurso Sabe que eso es Una pura canción De pageant Y ella Es la fucking Miss Continental Entonces Cuando yo dije This is my life Vanessa Miss Continental Olvídate Miley Lupuni Que perdiste el chance Y lo demostró Las dos de hecho Hicieron muy buen lip sync Pero Miley Lupuni Lo llevó más A club Lo llevó más Al ambiente nocturno Lo llevó más A quizás incluso Hasta un poco Rudo Tosco Vanessa por su parte Era muy teatral Muy entregada Parecía que era ella La que estaba cantando La canción Se le sentía la emoción Se le sentía El deseo Aquella boca Un privilegio Sus expresiones corporales Dominio del escenario En fin Que ella demostró Por qué tenía que ganar Y así pasó Decidieron que Vanessa Van Cartier Es así La reina soberana Y absoluta Por el siguiente año De Drag Race Holanda Siendo así Creo que la tercera Si mal no recuerdo Mujer trans Que se alza Con una corona Y la segunda En lo que vendría Haciendo pues Temporadas regulares Muy feliz por mi hermana Muy feliz por ella De verdad que es una persona Que yo sé que va a hacer Muy buen trabajo Vanessa es muy entregada Es muy profesional Es muy completa Tiene todo Carisma Personalidad Un drag muy limpio Y creo que entre su Historia de vida Más su profesionalismo Como artista Creo de que ella puede Levantar Y llevar muy lejos Su voz Siendo la nueva soberana Representando no solo Su país Sino a toda Europa Y al mundo entero Felicidades Vanessa En nombre mío Y de toda mi comunidad Te deseamos Muchas felicidades Y muy pronto Pues bueno Espero que Vanessa Está acá conmigo En el canal Para que comparte Un rato con todos nosotros Y nos diga Cómo se siente Siendo la nueva ganadora Gracias a ustedes Por haberme acompañado Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Adiós